Tras cuatro meses de pleito legal, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Jumapa, finalmente llegó a un acuerdo con su exdirector Arturo Gómez Villegas para el pago de su finiquito por un monto que, aunque reservado, se habla de que pudo ser superior a los 400 mil pesos. Entrevistado al respecto, el actual titular del organismo operador, Mauricio Michaca Tapia, se negó a revelar con precisión la cantidad otorgada a Gómez Villegas, sin embargo, defendió que fue un monto apegado a los términos de ley. Es de recordarse que tras su cese del cargo, el gobierno municipal le ofrecía a Gómez Villegas una liquidación de 300 mil pesos, sin embargo, el exfuncionario inconforme con la propuesta promovió recursos legales para pelear por un aproximado de 800 mil pesos. Gómez Villegas buscaba el pago de una indemnización de 20 días de salario por cada año elaborado, equivalente a unos 140 días, dado que trabajó alrededor de siete años en la administración pública. Más salarios caídos, es decir, que le hubieran pagado como si hubiera continuado en sus labores a pesar de haber dejado el cargo el viernes 26 de julio, con un salario diario de 2 mil 131 pesos. El exfuncionario ingresó a la Jumapa en diciembre del 2012 y tenía uno de los sueldos más elevados de la administración. La verdad es que ya llegamos a un acuerdo y hemos podido concluir el tema. ¿Cuántos tuvieron que pagar la indemnización? Mira, en montos no se los puedo revelar, es información particular, pero les puedo decir que dentro de los términos de ley. ¿Pero es recurso público? Sin duda es recurso público, aunque tratándose de él hoy día no lo puedo revelar, pero les puedo asegurar que se realizó en los términos de ley. Michaca Tapia comentó que ya se hizo el pago a Gómez Villegas, que se informó al respecto a los miembros del Consejo Directivo del Organismo Hídrico Local y que con ello concluyó el proceso con el exfuncionario. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.